Unas 3,800 personas que huyeron de sus casas en ejidos de frontera Comalapa por temor a los enfrentamientos del crimen organizado, ya retornaron a sus hogares. En entrevista telefónica con Humberto Porfirio Roblero, secretario del Consejo Municipal, informó que esta cifra representa un 95% de quienes estaban desplazados. El resto argumentó que se trata de personas que se fueron más lejos, incluso a Tuxtla Gutiérrez. Al secretario del Consejo Municipal se le preguntó el 31 de mayo la situación de este municipio. En la zona afuera, en total, habrán unas 4,000 o quizás más. No tenemos muy bien los registros porque no puede uno entrar a donde está la gente, no lo permiten, están traumados, no quieren ver a nadie. La ayuda humanitaria que desplazó el gobierno del estado se contabiliza hasta ahora en 19 toneladas, la cual fue enviada y distribuida por el Ejército, la Guardia Nacional y Protección Civil de Chiapas. Así llegó a la zona cero. Alerta Chiapas le informó en días pasados de la intensa balacera que se desató el 24 de mayo, en ejidos de frontera Comalapa como Nueva Independencia, de donde las familias huyeron y se internaron en las montañas para evitar quedar en el fuego cruzado. Conforme la tensión disminuyó, el Ejército y las autoridades ingresaron a la zona para tomar el control. Hasta el 31 de mayo, solo una tercera parte de los desplazados había vuelto a casa y es que solicitaron garantías de protección para volver. Para el funcionario municipal, nunca pensaron que esta situación ocurriría en la frontera de Chiapas. Sinceramente, sentimos en el alma esta situación. Jamás nos imaginamos nosotros una situación de esta. Lo veíamos en la tele, pues, Sinaloa, Michoacán y lo veíamos. Nunca nos imaginamos que esto, que nos tocara, pues. Sambul Revueltas, alerta Chiapas.